Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos hoy por regreso a mi canal, nuevo vídeo. En este vídeo te voy a hablar del tema de que la hica de Katsu y Nodal Inti está triste desde que cuando Katsu no está y se separó de Katsu. Lo que pasó, alguien vio una foto donde está con una cara muy triste y tú que piensas, obviamente Katsu le hará de todo para que no le falte nada y que esté feliz, feliz de nuevo. Y entonces obviamente compartió lindos momentos con ella y entonces obviamente si al principio va a ser fuerte el cambio, después obviamente se va a acostumbrar y cuando puedan volver a ver el papá y obviamente hacen de todo para que su hija está bien por el bienestar de ella. Entonces así pasa que es normal al principio pero pasa y todo va a estar bien. Gracias amigos y amigas por ver todo este vídeo hasta aquí, si te gustó dale un me gusta, like o comenta si quieres, suscríbete al canal, activa la campanita y ahora nos vemos en un próximo vídeo muy pronto aquí en mi canal. Y chao. Y queridos y queridas, gracias por ver todo este vídeo hasta aquí y si te gustó te recuerda dale un me gusta, like o comenta, te recuerda suscríbete al canal, activa la campanita. Así que cuando llega un nuevo vídeo, nuevos vídeos enseguida lo puedes ver aquí, acá en mi canal. Gracias por ver todo este vídeo hasta aquí. Y ahora llegamos al final del vídeo pero nos vemos muy pronto aquí en mi canal con un nuevo vídeo, nuevos vídeos. Y ahora tengan un lindo día, una linda tarde, una buena noche y nos vemos pronto aquí en mi canal con un nuevo vídeo, nuevos vídeos. Y bueno ahora un saludo, un abrazo y nos vemos al próximo vídeo, próximos vídeos, a la próxima. Chao.